Continuamos con Final Fantasy V y esta parte va a ser un poquito más sobre conseguir cositas Primero que nada vamos a conseguir las últimas 3 armas que nos quedan Ahí está, ponemos la última tablilla Y ahora podemos agarrar las armas que son muy mierder Ahí está, de puta madre Y listo, ya conseguimos las armas que son muy mierderes Y ahora viene este pollo, este pollo nos dice algo Y ahora van a aparecer unas burbujitas que tenemos que buscar Algo parecido a las aguas burbujantes de Final Fantasy IX Pero estas nos dan cositas que están pero de muy, muy puta madre Vamos a entrar Y ahora vamos a buscar más Vamos a obtener más trabajos Que no están en la versión de Super Nintendo Y en la versión de Playstation Son exclusivos de esta versión ¡Eh! 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 Airador Aeroculó Y... Cañonero C fama Que es... De los mejores Aerocuño Y para los... Cañones Raja ¿Pues de saber qué Mason? Y ahora va. Y bueno, acá viene el típico pollo que nos dice todas las mierdas. El aleador que es de los mejores trabajos, en serio. El golpe de gracia que puede sacar chorromil, chorrocientos de vida. Y cañanero con el que se puede hacer un bug en el cual no peleamos con el jefe final del juego. Como que lo matamos antes de que se transforme. Y ya sabemos quién es el jefe final de este juego. El putox death. Y si, ya os ha spoileado el putox death, se va a transformar en una cosa toda rara. Pero si nosotros usamos el bug del cañanero. No se transforma, directamente lo matamos y pasamos al final del juego. Ahora vamos a sacar. Vamos a sacar el chocobo negro. Que descuiden si pasan por la grieta. Solo se puede entrar si van con el barco volador. ¿Lo ven? No me deja pasar. Y este desierto es especial porque, además que solo se puede llegar con chocobo negro. Acá se encuentran las dos últimas invocaciones. Que son Fénix y Bajamut. ¡Hijo de puta! Vamos, se escapen. Ahí está. Y bueno. Viniendo acá podemos conseguir a Bajamut. Salen los mismos enemigos de mierda que salían cuando... Estábamos en el primer mundo. Y nada más. Hasta acá está parte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.